Hola, hoy hablaremos de Marrubio, de nombre científico Marrubion vulgare, también conocido como Marrubio, Marrubio blanco, Huitzicua, Hierba del sapo o Toronjil cuyano, entre otros muchos que se le da a esta planta. Con extracto de Marrubio obtenido por cocción de las flores y las hojas y luego mezclado con miel, se hacían en antaño dulces y jarabes para combatir la tos, el resfriado, la inflamación de garganta y otros padecimientos similares. Estos remedios resultaban eficaces porque el Marrubio contiene gran cantidad de musílago, sustancia que mitiga la irritación de las mucosas de las vías respiratorias. Fueron los egipcios los primeros que aprovecharon las virtudes emolientes de esta planta, a la que después se adjudicaron muchas otras propiedades medicinales. Hipócrates la cita en una obra sobre la esterilidad de las mujeres y Dioscorides la recomendaba como hemenagogo, advirtiendo que podía ser peligrosa en casos de lesiones renales. Plinio el viejo la consideraba casi una panacea, poseedora de las cualidades más disímbolas, desde la de purgante hasta la de antídoto contra la ponzoña de serpiente y otros venenos. En el siglo IX el Marrubio se cultivaba en los huertos monacales como una medicina prodigiosamente potente y el famoso médico y botánico italiano del siglo XVI Prieto Mattioli lo prescribía para estimular en las mujeres la secreción de leche. En México el cocimiento se emplea para curar afecciones respiratorias, se aplica externamente como astringente y se ingiere para eliminar gusanos intestinales y contra la bilis. El Marrubio se emplea principalmente en forma de jarabes, cocimientos e inhalaciones para aliviar la tos y el resfriado. Los farmacólogos respaldan este uso porque la planta tiene propiedades emolientes y probablemente también espectorantes. Además estimula el apetito y en dosis altas actúe como sedante suave y laxante y recuerde en caso de alergia o enfermedad acudir al médico, consuma hierbas medicinales con cuidado. Yo soy Fabián y este es su canal La Naturaleza Medicinal de Fabián. Muchas gracias.